Las plazas europeas mantienen las pérdidas a media sesión después de que esta madrugada hayan entrado en vigor nuevos aranceles a importaciones de productos chinos por valor esta vez de 200.000 millones de dólares. El IBEX 35 que comenzaba la jornada con ligeros recortes los aumenta a media sesión se deja casi medio punto porcentual en el entorno de los 9.550 puntos castigado por las caídas de los grandes valores. Todos los pesos pesados cotizan a la baja el más castigado el banco Santander se deja un 1,7%. Sin embargo Repsol se encuentra como el valor más alcista a media sesión suma un 1,4% animado por la subida del precio del barril de Brent que hoy cotiza por encima de los 80 dólares después de que la OPEP haya aplazado hasta el 3 de diciembre su decisión de aumentar o reducir la producción de crudo. Mientras tanto en Europa todos los parques del viejo continente continúan a la baja muy pendientes también de la Reserva Federal de Estados Unidos que se va a reunir este miércoles y decidirá si aumenta o no los tipos de interés. Las caídas de la bolsa española este lunes le hacen cortar con esta racha de 10 jornadas consecutivas al alza con las que cerraba el viernes una semana en la que cerró con pleno de subidas y una revalorización de más del 2% que le llevaba a reducir sus pérdidas anuales al 4,5%. En otros mercados hoy la prima de riesgo española baja a media sesión hasta el entorno de los 103 puntos básicos el que sube es el euro y se cambia por encima del dólar con 17 centavos.